Ya no me gusta este rancho, tus caricias son amargas, si es que mis besos te hirieron, no pierdo las esperanzas. Las nubes pa' llorar truenan, el viento seca las palmas, tu ausencia me da nostalgia, me da esperanza. Las nubes pa' llorar truenan, los trenes pa' llorar truenan, el viento seca las palmas, si es que mis besos te hirieron, no pierdo las esperanzas. Las nubes pa' llorar truenan, el viento seca las palmas, tu ausencia me da nostalgia, el viento seca las palmas, si es que mis besos te hirieron, no pierdo las esperanzas.